Leones desesperados atrapan a un cocodrilo para alimentar a sus cachorros. Esta manada de leones es demasiado grande para cazar solo ciervos, por lo que recurren a cazar cualquier cosa, incluso cocodrilos enormes. La manada de leones, en su incesante búsqueda de comida, arrinconó a un enorme cocodrilo del Nilo. Varado en una pequeña zona pantanosa y demasiado lejos de la seguridad de aguas más profundas, el cocodrilo era vulnerable. A pesar de sus intentos de defenderse atacando agresivamente a los leones, no pudo igualar el enfoque estratégico de los leones.